¡Woo-ha! Yo-Yo, no lo cambies. Bambi, play en el beat. Yo-Yo en la consola. J.J. Music, reconociendo que Cristo es el Señor y que esto es un privilegio. Es un privilegio el que Dios me ha dado, el que lleve su palabra por todos lados, el que le hable a la gente para que no se pierdan y todos ellos a Cristo vengan. Es un privilegio el que Dios me ha dado, el que lleve su palabra por todos lados, el que le hable a la gente para que no se pierdan y todos ellos a Cristo vengan. Yo sé por qué muchos vienen a la iglesia por cumplir y se les olvida que nacimos para servir. Es un privilegio el que Dios me ha dado, él no me necesita pero yo sé que a mi lado, que sin él nada yo sería y vagando por el mundo yo andaría. Pero él llegó y me llenó y con el Espíritu Santo me selló. Ahora puedo adorarle, exaltarle y la gloria por siempre tengo que darle. El regalo más preciado que Dios me ha dado es que su hijo muriera crucificado. El tercer día resucitó y la vida junto a él me entregó. Ahora dime si es un privilegio o no, que sin conocerte por ti murió. Es un privilegio el que Dios me ha dado, el que lleve su palabra por todos lados, el que le hable a la gente para que no se pierdan y todos ellos a Cristo vengan. Es un privilegio el que Dios me ha dado, es un privilegio el que Dios me ha dado, el que lleve su palabra por todos lados, el que le hable a la gente para que no se pierdan y todos ellos a Cristo vengan. Es un privilegio servirle a mi Señor, es un compromiso el dar gracias por su amor, pues hace dos mil años en una cruz se entregó para dar la salvación a este mundo vengador. Despreciado y desechado varón de dolores, como oveja en matadero por sus plaquilladores, embudeció y su boca no abrió, el castigo de nuestra paz en la cruz llevó. Si oyere y su voz no endurezca en los corazones, el solo quiere que se entreza ella tus errores, y entonces serás de más que dura, revestido por la sangre del cordero y su armadura. Es un privilegio el que Dios me ha dado, el que lleve su palabra por todos lados, el que le hable a la gente para que no se pierdan y todos ellos a Cristo vengan. Es un privilegio el que Dios me ha dado, el que lleve su palabra por todos lados, el que le hable a la gente para que no se pierdan y todos ellos a Cristo vengan. Este fue John John, ya lo sabes, J.J. Music, papi, John John, leyes la pista papi, no te equivoques, esto lo hacemos para la gloria de mi Cristo, porque verdaderamente es un privilegio, humila mi Señor. Gracias Padre, para las oportunidades que tu nos brindas, a pesar, de que a veces sos que nos viene, siempre estás ahí con tu misericordia, tu gracia, nos sostiene, John, Bambi, Dj Blaine, tú sabes como es, mami.